La Oficina Regional del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en Pérez Celedón participó del Simulacro Nacional y se detectaron algunas deficiencias. En esta actividad participaron unas 60 personas, entre ellas 50 personas con discapacidad quienes se encontraban en el lugar. Aproximadamente 60 personas participamos en ese simulacro, que creo que es básico, el tema de prevención en un país donde estamos tan expuestos a tantas situaciones. Es importante los simulacros, entonces nosotros aquí también fuimos parte de ese proceso a nivel nacional y a nivel regional. En el caso nuestro participamos 60 personas, aproximadamente eran 50 personas con discapacidad, todas adultas. Se invitó a las personas que iban llegando en ese momento. A pesar de tener la señalización, se dieron cuenta que no tienen un protocolo de cómo actuar. Esto es parte de lo que dejó ese simulacro. Nos dimos cuenta que no tenemos un protocolo, un protocolo de emergencia, que a pesar de que tenemos buena señalización y la gente a veces todavía no sabe hacia dónde ir, hacia dónde buscar las zonas seguras. Entonces, bueno, también eso nos ayudó. Y el otro tema que se estuvo conversando, por ejemplo, que si se enciende la alarma auditiva, pero si hubieran personas sordas, si no es porque alguien los ve y les puede dar el apoyo, hubiera sido un poco difícil avisarles también. Entonces, esas son cositas que nosotros también tenemos que ir visualizando, para establecer un protocolo conjunto, porque aquí ya vemos varias instituciones en el mismo edificio. Entonces, un protocolo conjunto para poder apoyar a la población en caso de emergencia. Por ello, ahora se trabajará en ese tema para que cuando ocurra una emergencia, sepan cómo actuar.